Música Muy buenos días queridos jóvenes de los octavos años básicos espero que estén todos muy bien en sus casas junto a sus seres queridos bueno, el día de hoy vengo a hacerle una retroalimentación de la semana 15 y 16 en conjunto con el tío Franco que los orientó un poquito yo voy a realizar otro ejercicio para poderlos guiar un poco en donde yo los voy a ayudar a realizar el ejercicio número 8 de la página 95 que dice, construye una tabla de valores para las siguientes funciones hay que considerar 5 valores en cada caso acá nosotros tenemos nuestra máquina de funciones en donde tenemos una entrada que vendría siendo la x y una salida que vendría siendo la y en donde nuestra función es 4 por x más 9 entonces nosotros tenemos que hacer una tabla de valores pero ¿cómo logramos hacer una tabla de valores? para lo primero tenemos que hacer 5 ejercicios ¿cómo lo vamos a realizar? el primer ejercicio yo voy a anotar el mismo 4 por voy a reemplazar ahora esa x con otro número en este caso yo quiero colocar el 0 más 9 es igual entonces empezamos 4 por 0 0 más 9 es igual 9 tenemos nuestro primer ejercicio sigamos sigamos con otro 4 por tengo que seguir reemplazando la x ahora yo voy a colocar un 1 más 9 en este caso es 4 por 1 4 más 9 13 3 otro ejercicio tenemos que hacer 5 4 por seguimos reemplazando la x en este caso yo quiero colocar el número 2 repetimos más 9 es igual 4 por 2 ¿cuánto es? 8 más 9 17 nos quedan 2 ejercicios entonces seguimos 4 por 3 yo quise cambiar la x ahora por un 3 repetimos más 9 es igual 4 por 3 es ¿cuánto es? 12 más 9 ¿cuánto nos da? en este caso sería 12 más 9 21 y el último 4 por 4 más 9 en este caso yo quise reemplazar la x por un 4 repetimos más 9 es igual 4 por 4 nos da 16 más 9 ¿cuánto nos da? 16 16 más 9 nos da 15 25 25 ahora ¿cómo logro yo hacer una tabla de funciones? vamos a ver colocamos tabla de valores de valores en este caso tenemos que poner la x y la y y realizamos nuestra tablita los valores de la x eran los que entraban en este caso vendrían siendo los que reemplazamos la x acá acá sería ese entonces en el primer valor nosotros colocamos un 0 entonces el primer valor es un 0 volteamos y ¿qué número nos dio? el número entonces estos vendrían siendo nuestros y y le pusimos acá 9 en el segundo caso el 1 y nos dio 3 en el otro era 2 y nos dio 1 2 17 el siguiente era el 3 el resultado 21 y por último el número 4 y el 95 esa es nuestra tabla de valores eso es lo que tenemos que hacer así con todos los ejercicios ya sea que nosotros tenemos nuestra función acá y logramos hacer 5 ejercicios para poder realizar nuestra tabla de valores espero que les haya servido espero verlos muy pronto y espero que estén todos muy bien en sus casas con los no nos 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 ¡Gracias!